La Fiscalía General de la Nación reportó la captura en Antioquia de un sacerdote católico por el delito de abuso sexual a menor de edad. Según el reporte del Ente Investigador, el capturado es el sacerdote Carlos Mario Cadavid Gallego de 40 años de edad, sobre quien ya pesa una condena de 12 años de prisión por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. El fallo condenatorio fue proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia al comprobar que, en agosto de 2014, el religioso habría realizado tocamientos indebidos a una niña de 9 años que participaba en una reunión de acólitos en un templo del municipio antioqueño de Abejorral, en el oriente del departamento. El religioso había llegado a Abejorral en el mismo año 2014 a la parroquia de Cristo Rey, en reemplazo de otro sacerdote que fue trasladado a ejercer su magisterio en el municipio de Marinilla, también en el oriente antioqueño. El padre Cadavid Gallego, precisó la fiscalía, fue capturado en una finca de la vereda Alto de la Virgen del municipio de Copacabana y será enviado al centro de reclusión que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.